...el programa en principio, ¿no? Muchísimas gracias, muy buen día Rubén. Muy bien. Bueno, contanos un poquito tu historia, Javier, con la música. Uf, sí. Hace muchos años atrás, incursioné por, creo que todos los boliches de Buenos Aires, sobre todo en la década de los 80, que digamos fue el furor de los pubs, haciendo covers y demás. Y hace un tiempito atrás, hace un par de años atrás, Verocela, mi productora, es decir, empezó a incentivarme, a decirme que volviera la música, que volviera a cantar. Y bueno, elegí, creo que a los mejores músicos, Buki Archela, Sergio Liseschi, Adrián Mastro Cola, el tango en Alberto Di Vela, Walter Ramelo en saxo. Y grabé este disco con excelentes resultados, es decir, porque ha pegado muy bien en las redes sociales, es decir, todavía no se vio la venta, estamos en tentativa con una distribuidora, y ya hemos hecho unos cuantos shows, nos hemos presentado en Chile, es decir, estuvimos el año pasado en la casa de Aníbal Troilo, haciendo dos shows, íbamos a hacer uno y quedó gente afuera, hicimos otro a menos de 30 días. Y bueno, y ahora venimos para la zona norte, porque la gente del Teatro York ha querido que promocionemos nuestro disco ahí. Así que bueno, realmente un teatro precioso, un teatro con historia, colocado en un barrio también precioso, así que estoy muy contento, y es el primer teatro que hago solo en mi vida. Porque siempre uno escuchó los vasos y el hielo, donde tocó, o hoteles de cinco estrellas, o eventos privados, pero un teatro donde, también he compartido teatros, porque hemos hecho giras en una época, hice vos con Ricardo Marín, donde apuntábamos a dos targets distintos, y hacíamos un hermoso show, que se llamó De Hombre a Hombre, es ir a mediados de los 90, pero es el primer teatro que convoco yo solo, y realmente para mí es muy importante, estoy muy emocionado, y como dijo mi mamá, nunca hay un teatro chico, ni hay un lugar chico, siempre alguien te puede ver, siempre te puede escuchar, y así que bueno, la gente va a ser muy bien recibida. ¿Y nervioso? Ansioso, sí, estoy ansioso, no por los resultados, porque sé que es un hermoso espectáculo, con bailarines de la talla del ballet estable, de la casa de Iván Troilo, en lo que hace a un par de pasajes que hago por el tango, o hay un par de pasajes que hago por el folclore también, además de la música mántica que yo hago, donde me acompañan gente del ballet estable, del ballet folclórico Branson, realmente una producción muy, pero muy buena, con una iluminación impecable, con un sonido más que impecable, mi iluminador es el que le hizo, mi sonidista es el que le hizo el sonido, las tres últimas veces que estuvo, mi Miguel acá en la Argentina, y así que bueno, sé que va a salir bien, la ansiedad viene porque es la primera vez que hago un teatro, y eso es decir, viene la gente y paga una entrada para verte nada más. Exclusivamente a vos, claro, porque por ahí en otros ámbitos, alguien va a comer, o a cenar, o a tomar algo, y se encuentra con tu espectáculo. Claro, claro, esta vez no hay que mantener a la gente expectante, sino que eso también cambia un poquito el espectáculo, para darle más dinámica, y así que bueno, realmente estoy muy contento, muy contento, muy contento con todo lo que me está pasando, por la repercusión, por la evolución de la gente, por lo que me escriben, en mi página hay más de 4.000 comentarios, es decir, que sabemos, como son las páginas web, que es difícil que la gente escriba, por ahí la ve, pero que lo que escribe, que participe es otra cosa, que participe, y realmente decir, hay una participación impresionante, más allá de mi hija que me escribe algo, que me tira, de mi tío, de mi mamá. Queda claro que 4.000 parientes no tenés. No, seguro, seguro. Está muy bien. La página es www.javiercaumont.com.ar, ¿verdad? No, no, .com. Ah, .com, está bien, javiercaumont.com. Porque con esto nos estamos manejando mucho Latinoamérica, mucho Latinoamérica. Está muy bien. Hay mucha gente de Costa Rica, de Puerto Rico, y hay posiblemente un viajecito que ya hagamos en un par de meses a México, porque el bolero en toda Latinoamérica, la canción romántica en Latinoamérica, quizás está más, tiene más bases que acá en la Argentina. Claro. Es decir, pero bueno, vamos a seguir empujando, junto con los pocos boleristas que quedan, ¿no? Es decir, María Marta, Serra Lima, Dani Martín, yo, es decir, somos pocos los que quedamos cantando en el amor. Hace poquito le hacían un reportaje a Chico No Barro, y decía que hace algunos cuantos años, un productor le había dicho que el bolero ya no daba para más, que ya estaba muerto, y eso fue en lo previo de Luis Miguel, que vendió toneladas de discos, Viste, 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 es que es maravilloso como canta, una belleza. Nunca pierde vigencia el bolero, eso queda claro. No, yo creo que no, yo creo que a partir del momento que te importa más estar charlando con amigos, es decir, estar con gente con afectos, estar con la persona que amás, cuando te empiezan a pasar cosas en la vida, y tenés un bagaje, y tenés una mochila de afectos y de sentimientos encontrados, lógicamente, terminás escuchando una canción de amor, y terminás emocionándote como te quiero, eso es lógico. Sí, 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 aparte hay mucho rock hoy en día que en realidad son boleros con un tonito distinto. Sí, 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 no, no, además me parece bárbaro, lo voy a decir, hay gente del rock, un chico que era saxofonista, en su época, no la última de las gracias y demás de callejeros, que ahora está cantando tangos, con sus propias letas y demás, es decir, lo fui a ver el otro día, y es bellísimo lo que está haciendo, la gente del rock está haciendo boleros, está haciendo tangos, y eso, es decir, le da una sangre nueva a todo esto, es decir, y por otro lado, es decir, es tanta la agresividad que hay, tantas las cosas que están pasando, y la delincuencia, y la agresividad en esa delincuencia, y la indiferencia de la gente, que de pronto cantarle un poquito al amor, está bueno. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Este es tu segundo disco, Cantarle al amor es posible? Sí, sí, el primer disco fue un disco, siempre los dos fueron de producción absolutamente casera, es decir, y el primer disco, es decir, este, fue un disco hecho para los amigos, fue un disco hecho para la gente, y bueno, resulta que al final tuvo una tirada de más de mil unidades, es decir, este, cosa que para una producción independiente, chiquita, y grabada, ni siquiera en un estudio profesional, es decir, fue realmente muy bueno, la verdad, superó mis expectativas, y este disco también las está superando, porque ya se han hecho, ya se han masterizado, más de mil quinientas copias, y todavía no se dio la venta, así que, es decir, realmente tiene buenas expectativas. Me imagino que llegar a un disco no es fácil. No, no, no es fácil, este, más cuando vos no negocias con lo que quieren que canten, sino, con lo que querés cantar vos, con lo que querés cantar y lo que creés, me puedo equivocar o no, pero, bueno, es decir, se trabaja mucho, no es barato, y la industria discográfica, la verdad, está bastante vapuleada en estos momentos, por, por, por la cantidad de mp3, y la música gratis en las redes, y demás, así que, no, viste que normalmente se ponen en las páginas, pedacitos de temas, y eso, acá realmente, fuimos, muy generosos con respecto a eso, porque, me parece una tontería, la gente tiene, no tiene que escuchar un minuto un tema, es decir, si quiere comprar el disco, lo va a comprar, seguro, y si lo quiere bajar de internet, lo va a bajar igual, así que, es lo mismo, así que, escuchen todo lo que quieran, están en mi página, todos los temas, están en mi página, todos los videos, es decir, así que, bueno, es decir, así que, bueno,